Salir de la casa con una bebé tres meses y un niño de cinco años no es que sea tarea fácil, pero la verdad hoy no me puedo quejar porque estaban súper tranquilitos, ninguno de los dos lloró, así que aproveché este tiempo para ir a Target y siempre me estaciono al lado de los carritos para no dejarlos adentro del carro mucho tiempo solos y lo primero que encontré fue la fórmula, yo estoy dando lactancia mixta, luego encontré estos cepillitos que se los quería mostrar porque yo los tengo, son para limpiar los teteros y los amo. Esta ropita que estaba súper cuchi, me imagino a mi bebé acá en el verano y me la tuve que traer, estas gomitas para las esquinas también me parecieron perfectas, en cualquier momento las compro, tengo todos estos teteros pero la verdad me quedo con los primeros que les mostré que son los de Dr. Brown, esto desde hace tiempo también lo quería, tiene demasiados usos así que se vienen conmigo. Estas banditas para medir el alcohol en la leche materna también se vienen conmigo porque pronto es mi cumpleaños así que las voy a necesitar, acá estaba buscando los filtros de mi sacamoco que es este pero no lo encontré y esto para bañer a mi bebé me encantó, es una flor para ponerlo adentro de su bañera, luego me puse a...